Tenemos que ser coherentes con lo que venimos pidiendo. Nosotros, el acumulado para este año va a estar entre el 47 y el 50%. Se nos está otorgando un 38% para este año, ¿no? Porque el 7% lo detiene para febrero y a cuenta de las parentarias de febrero, febrero más. El 7% no es para este año. Entonces, bueno, queda entre 10 a 12 puntos atrás de los indicadores inflacionarios del año. Nosotros teníamos otras expectativas. Creíamos que íbamos, que se podía llegar por arriba de esto, ¿sabes? Más cerca de los indicadores inflacionarios, cuando desde el mismo gobierno nacional y provincial, el lema era que el salario le iba a ganar a la inflación. Bueno, no es así. Lo vamos a evaluar tranquilo. Lo que pasa es que nosotros tenemos tres puntos. El primer punto es el salarial. El segundo punto era el análisis o el ámbito para analizar la creación de una caja compensadora por el 82%. Que mañana le vamos a estar presentando una nota a la medida de la hacienda, que se tocó el tema de la reunión de ayer. Y el tercer punto era el llamado concurso de ingreso, ascenso y despacio, que no sabemos por qué no se cumple cuando los trabajos están presupuestados. No es mayor elaboración económica. Entonces, en función de las respuestas que tengamos en estos días, a eso va a tomar la decisión final de lo que vamos a hacer con las medidas que están anunciadas. Que es una movilización el día sábado 6 y un paro por 48 horas comunicado ayer a la Secretaría de Trabajo para el día 10 y 11 de comienzo. Gracias.